Música Yo no robo, que vengan cualquier querellante que crea y yo no robo Ellos porque encontraron una pistola a la noche que un muchacho lo abortó Y me la quieren achacar a mí Yo estaba en esa casa porque estaba buscando a una muchacha Y yo no robo ¿Por qué tú crees que te están implicando? ¿Por qué crees que te están implicando? Porque quieren que yo busque cosas que yo no sé Ellos tienen uno de los ladrones ahí Música 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 Yo no robo, que vengan cualquier querellante que crea y yo no robo Ellos porque encontraron una pistola a la noche que un muchacho lo abortó Y me la quieren achacar a mí Yo estaba en esa casa porque estaba buscando a una muchacha Y yo no robo ¿Por qué tú crees que te están implicando? ¿Por qué crees que te están implicando? Porque quieren que yo busque cosas que yo no sé Ellos tienen uno de los ladrones ahí Música Música Yo no robo Que vengan cualquier querellante que crea y yo no robo Ellos porque encontraron una pistola a la noche que un muchacho lo abortó Y me la quieren achacar a mí Yo estaba en esa casa porque estaba buscando a una muchacha Y yo no robo ¿Por qué tú crees que te están implicando? ¿Por qué crees que te están implicando? Porque quieren que yo busque cosas que yo no sé Ellos tienen uno de los ladrones ahí Música 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 Yo no robo Que vengan cualquier querellante que crea y yo no robo Ellos porque encontraron una pistola a la noche que un muchacho lo abortó Y me la quieren achacar a mí Yo estaba en esa casa porque estaba buscando a una muchacha Y yo no robo ¿Por qué tú crees que te están implicando? ¿Por qué crees que te están implicando? Porque quieren que yo busque cosas que yo no sé Ellos tienen uno de los ladrones ahí Música 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 Yo no robo Que vengan cualquier querellante que crea y yo no robo Ellos porque encontraron una pistola a la noche que un muchacho lo abortó Y me la quieren achacar a mí Yo estaba en esa casa porque estaba buscando a una muchacha Y yo no robo ¿Por qué tú crees que te están implicando? ¿Por qué crees que te están implicando? Porque quieren que yo busque cosas que yo no sé Ellos tienen uno de los ladrones ahí Música 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 Música